Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta por el canal de YouTube. No sé cuánto tiempo voy a durar en la plataforma, así que podéis hacer vuestras apuestas. Y nada, vamos a estar jugando con Venusaur, Incineroar, Groudon, Mimikyu, Stakataka y Zapdos. Es un equipo que cree en el canal de Twitch y es la primera vez que lo probamos. De hecho, hace un minutillo estaba grabando y se le ha ido la conexión a mi rival, así que de hecho no pude ni jugar esa partida. Y bueno, nos enfrentamos a Zacian, Ragelec, Incineroar, Porygon2, Rillaboom y Grimesnal, que a priori no es un matchup malo para nosotros. De hecho, en este matchup creo que nos gusta muchísimo Venusaur, Incineroar. Venusaur es un Pokémon que se beneficia de la habilidad Sequía de Groudon, básicamente porque se le va a doblar la velocidad cuando Sequía esté presente. Así que vamos a piquear Venusaur, vamos a piquear a Incineroar, básicamente porque quiero cubrir a ese Incineroar del rival. También quiero intimidar a Rillaboom y a Zacian. Vamos a piquear a Groudon, Groudon obviamente lo necesitamos por lo que he comentado, por la habilidad, y aparte es nuestro restricted. Y también vamos a piquear a Zapdos, Zapdos es un Pokémon que por lo general lo hace muy bien contra las composiciones de Zacian. Lo llevamos con Rocky Helmet, Rocky Helmet es un objeto que ayuda muchísimo, sobre todo contra movimientos de contacto, básicamente porque cuando te pegan un ataque de contacto pues le vas a infligir daño al rival, lo cual pues te viene muy bien, sobre todo para quitar banda Focus, hacer un chip a X Pokémon y dejarlo a rango de Pivlage, por ejemplo. Así que, bueno, ya tenemos la apertura, es Incineroar Grimesnal. Su Incineroar es más rápido que el nuestro, por lo tanto es una información que nos viene bastante guay. Vale, eh, Incineroar Grimesnal. Aquí ahora mismo no, podemos, podemos recibir un Flairlich por parte de su Incineroar a nuestro Venusaur, pero no acabaría con nuestro Venusaur. Tengo varias jugadas que aquí me gustan bastante. Creo que voy a optar por el doble switch. Porque tirar Fake Out ahora mismo no me parece del todo interesante, así que voy a optar por ese doble switch. Creo que Groudon Zapdos se posiciona muy bien y aparte, lo interesante de este Groudon es que con el daño del Rocky Helmet, si él me tira Fake Out, ya estará a rango de Pivlage. ¿Qué pasa? Si él, por ejemplo, tiene Reflect, entonces ya cambiará la historia. Pero con un Thunderbolt y un Pivlage, probablemente el Incineroar caiga. Eso significa que el Infi podría llegar a irse. Así que, ¿vemos el Fake Out? Ok, se lo tira el Groudon. A lo mejor vemos Flairlich directamente. Vale, perfecto. Nos viene genial porque este... Bueno, no nos viene tan bien. No nos viene tan bien. Vale, eso hubiera sido probablemente 40% de daño, ya que este Zapdos es muy defensivo. Por mucho que hubiera Sol, estaba intimidado. Pero bueno, hay que adaptarnos. Vamos a entrar con Venusaur. Y de hecho, lo que vamos a hacer aquí... Creo que vamos a jugar agresivos este turno, ya que hemos perdido mucha ventaja. Creo que probablemente él tenga piqueado al Riyabum detrás. Así que vamos a cubrir ese cambio tirando Weather Ball al Incineroar y vamos a tirar Pivlage. Creo que es una jugada que nos puede dar mucho momentum, ya que el Riyabum caería y el Incineroar también caería. No cambia. Decide mantener al Incineroar. Bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Le vamos a hacer un poco de daño al Incin. Esperemos que nuestro Groudon sea bueno. Vale. Activa la Valla. No hay ningún problema. El Caos nos lo vamos a llevar igual. Es Citrus. Es Citrus. Y conectamos nuestros Pivlage. Perfecto. Vale. Muy buen daño al Grimmisnal. Sí que es cierto que a lo mejor le podríamos haber hecho daño al Grimm. Pero al final en este turno nos ha interesado cubrir la opción de que entrara el Riyabum. Vale. Vamos a ver cuál es este Pokémon que nos entra ahora, que es Porygon 2. Ahora mismo esto nos interesa mucho porque él podría llegar a jugar muy defensivo el turno. Por lo tanto, nosotros lo podemos castigar con un Sleep Powder y un Sword Dance. Así que eso es lo que vamos a hacer este turno. Vamos a tirar Sleep Powder y Sword Dance. Creo que un Venusaur literalmente es un arquetipo que, bueno, pues puede ser el arquetipo que más quieras en el mundo si se comportan. Pero también puede ser el que más odies si son malos, como es mi Venusaur. Así que nos colocamos el Sword Dance. No sé si va a tirar TR o va a tirar Ice Beam directamente. Tira Ice Beam. Vale. Se lo tira el Venusaur. No sé si va a matar. No mata. Bien. Vale. Realmente si conectamos el Sleep Powder, creo que ya ganamos. Así que vamos a tirar Sleep Powder de P-Blades. Estamos muy bien posicionados realmente. Venga. Vamos a confiar. Hemos fallado uno. Vamos a confiar en que, bueno, nuestro... Nuestro Venusaur ya vemos que mucho cariño no nos tiene. No nos tiene demasiado cariño. Tiramos el P-Blades. Y tira TR. Ok. TR que, bueno, no... No es lo peor del mundo. Si le queda Zacian a nuestro rival. Y es Zacian. Perfecto. Vale. Ahora mismo lo que podemos hacer es proteger a nuestro Groudon. A ver, ¿podría atacar directamente tirando... No, de hecho... Un segundito. Si yo tiro aquí Grass Knot y P-Blades, creo que aseguro la partida. Si conecto mis movimientos. Porque él, el Rayo Hielo, no me va a matar al Groudon. Estamos en TR. El P-Blades mata a Zacian. Sí. Voy a hacer esta. Creo que no es necesario cambiar a Incy. Vale. Tira Rayo Hielo. Lo pega al Groudon. Perfecto. Vamos, Groudon. Perfecto. Nuestro Groudon nos ha tenido... A precio. Nos ha dado mimos. Y con este P-Blades y Grass Knot vamos a rematar la partida. ¿Habéis podido comprobar que... Que hemos conseguido llevarnos la victoria a un fallando Sleep Powder? Yo creo que Sleep Powder es muy buen movimiento en ocasiones. Donde tienes turnos muertos con tu Pokémon. Como ha sido el caso con Venusaur. Al final, si yo hubiera tirado, por ejemplo, Grass Knot... Pues sí que es cierto que hubiera chipeado al Poryon. Pero lo que me interesaba era frenar que pusiera espacio raro o atacara de forma ofensiva ya que tenía un boost de un ataque especial. Pero bueno, aún así hemos conseguido la victoria. Creo que el incinerar detrás estaba muy bien posicionado. Al final teníamos que instalear, pues, las pantallas. Vale, voy 2-0. Realmente es 1-0 porque el anterior game es lo que os he comentado antes. Que no lo he podido jugar porque se le habrá caído la conexión al rival. Y tenemos otro rival que es Gleizen. Y tenemos... Duelo de climas, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. De hecho, creo que el matchup es bastante interesante. Está hacia en Riyaboom... Kindra, Poli... Inzigotitel. A priori, Venusaur va a ser el Pokémon que vamos a piquear sí o sí aquí. Lo que no sé es cómo va a orientar el rival el gameplan. Porque creo que tenemos varias formas nosotros de orientarlo. Podríamos piquear Bennu, Incy y Groudon, Zapdos de nuevo. Podríamos piquear Incy, Mimikyu, Groudon, Zapdos. Esa es otra. Y es otra que me gusta, realmente. Porque el Bennu... Si me trapea con el Gotitel... Voy a estar... Voy a estar muy limitado. Me gusta más Incy, Mimikyu. Vamos a tirar por la otra ruta. Sí que es cierto que... Que Venusaur es bueno. De hecho, voy a hacer Incy, Mimikyu, Groudon. Es que Zapdos es más consistente en este matchup que Venusaur, tío. Es mucho más consistente. Sí que es cierto que tenemos al Bennu, que es resistencia de agua. Y no hemos picado ninguna resistencia de agua. Pero es que al final tengo sequía. Entonces, si yo juego bien alrededor de ello, no me preocupa demasiado el Kindra. Y tenemos Mimikyu. O sea, de cara a Antoña probablemente el Kindra caiga. O se queda a rango de Shao o Sneak. Creo que el gameplan está bien. Barrilla a Zacian, ok. Sí que es cierto que Bennu, Bennu Incy hubiera estado bastante mejor. Pero no es lo peor. O sea, aseguramos el TR en este escenario. Tirando siempre fakeout a Zacian y... Y Trick Room. Vale, tenemos una sorpresa. La sorpresa es Destiny Bond. Destiny Bond es un movimiento que creo que a Best of One puede ser muy curioso. Y podemos debilitar a Pokémon, pues... Que no se esperan caer en ese turno. Vale, vamos a tirar aquí fakeout a Zacian y Trick Room. Recordad, en este escenario ellos podrían denegarnos el espacio raro si nos tiran Grass y Glide al Mimikyu. Y Behemoth Blade al Mimikyu. Por lo tanto, la forma de cubrir eso es tirando fakeout a Zacian y TR. Si ellos nos tiran Grass y Glide, pues nos quitarán al Disguide. Recordad que la habilidad de Mimikyu no es una habilidad que, bueno... Es como si tuvieras un sustituto. Lo único que cuando te la quitan, pues te... Te reduce un poco de la vida. Nos ha tirado Grass y Glide. De hecho, lo que habrán hecho... Lo que habrá hecho, más bien, nuestro rival... Ahora ha sido lo que he mencionado. Grass y Glide y Behemoth Blade. Ahí vemos el flinch. Querían denegar el TR. Vale, bien. Empezamos muy bien la partida. Y de hecho, ahora... Vamos a tirar el Destiny Bond. Quiero que caiga en la trampa. Probablemente el Riyaboom se vaya y entre con Politoad si lo ha piqueado. Yo creo que ha piqueado a Politoad. Así que... Vamos a tirar Parting Shot aquí. Y vamos a tirar el Destiny Bond. Yo creo que va a caer en la trampa. Si no cae en la trampa no es ningún problema, ¿vale? Podríamos tirar Willowheed, si es cierto. Pero ya os digo. O sea, si tuviéramos Willowheed lo podríamos tirar. Y puede ser que eso implique que el Zacian se proteja. Pero... Ahí está. Se ha protegido. No pasa nada. No hay ningún problema. El Destiny Bond está tirado. Él tira Grass y Glide. Vale. Perfecto. No me mata de dos. Vale. Vamos a entrar con... Con Groudon. Creo que es mi mejor jugada. Entrar con Zapdos... No creo que sea tan bueno. Porque Groudon, justamente, soy White Herb. Entonces, si entra a Ingeneroar, el Infi va a caer. O se va a quedar a rango de Sneak, dependiendo del Spread. Entonces, quiero entrar con Groudon. Si pierdo... En plan, si me entra con Polito, tampoco es algo que... Que me importe demasiado. Así que entramos con Groudon. Tiramos a Osnick, Alzacian y Pivlades. Si entra Ingeneroar en ese slot, el Ingeneroar va a caer. Así que... No sé que sea 252, 252 Relaxed, por ejemplo. Vale. El Mimikyu es un Target que él... Creo que no va a utilizar. Es decir... Utilizar no, sino... Targetear. Sería la palabra. Cuando me refiero a Targetear es... Que no le va a pegar. Saliendo que tengo el Destiny Bond. Vamos a... A tirar lo que os mencioné. Swords... Ay, perdón. Pivlades y Shadow Sneak. Vale. Entre ese Polito, ok. No hay ningún problema. Va a ser mucho daño el... El Showsnick y el Pivlades. No sé si voy a hacer doble switch. Eso es algo que... Que me genera curiosidad. No, no hay doble switch. Así que probablemente veremos U-Turn. Woodhammer. Bueno. Vale, me hace dos hit KO. No me esperaba el Woodhammer. Vale. Groudon no está ciego. Se nota que el Ana Felu está patrocinando este vídeo. Vale. Perfecto. Nuestro Mimikyu es el Pokémon más lento. Eso es muy buena información. Porque podemos acabar con su Polito. Así que vamos a poner a Zapdos. Y vamos a tirar... Carantoña. Al Poli. Debería caer el Polito. Así que... Creo que entrar con Zapdos... Nos interesa bastante. Me quiero guardar el Intimidate para más tarde. Sobre todo para el... Para el Jason. Por ahora creo que vamos bastante bien en la partida. Así que este toque a lo mejor... Eh... Me preocupa el... El Kindred en late game. Puede ser un poco... Molesto. Pero creo que... Creo que es manejable. Bueno, nos tira Grassy Light. Se lo tira Zapdos. Por lo tanto se va a comer Rocky Helmet. Otra vez este Zapdos recibe un puto crítico. Yo no entiendo nada. O sea... No entiendo... Wow. ¿Tuvimos Spita ahí? ¿Entre Polito y Mimikyu? Puede ser que hayamos tenido Spita ahí entre Poli y Mimikyu, eh. Puede ser. Bueno. Eh... Vamos a tirar Roost. Y... Vamos a tirar Sneak. O a lo mejor me he fijado mal. O sea... También puede ser. Que da un turno de TR, ¿no? Hmm. Vamos a tirar Roost. No voy a pegar al Rilla. Y vamos a tirar Sneak. Eso es. Me quiero quitar al... Al Poli... Vale. A ver qué... Qué es lo que entra. Entra Zapcial. Ok. No pasa nada. Bien jugado por su parte. De todos modos tenemos que recuperarnos vidas aquí con el... Recuperar vida con el Zapdos. Retira también al Rilla. Y es Kindra. Vale. Tengo que mencionar que no me hace demasiada gracia ahora mismo que... Que entre Kindra. Una buena Play también podría haber sido Destiny Bond y Roost. Para cubrir ese doble Switch. Podría haber sido buena también. Vale. Va a tirar Moody Water. Y va a tirar Behemoth Blade. Vale. Hay que pensar bien este turno. Por este turno puede... Puede decantar si ganamos o perdemos la partida. Vamos a poner Incineroar y vamos a proteger al Zapdos. Creo que es mi mejor play ahora mismo. Entrar con Incineroar y proteger. Básicamente porque si sacrifico al Incineroar... Podría entrar limpio con Groudon. Y no quiero que el Zapdos se coma mucha vida ahora mismo. También os digo que Incineroar podría aguantar el Moody Water. Y tira Dracomiteor. Perfecto. Hemos tomado un riesgo... En el cual salimos muy recompensados. Bien. Vale. Muy poco daño de ese Behemoth Blade. Perfecto. Vale. Salimos muy beneficiados de este cambio. No esperaba ese Dracomiteor. No os voy a engañar. Vamos a tirar Thunderbolt por aquí. Quiero chipear al Kindra. Y quiero entrar con Groudon. Yo creo que podríamos llegar a ver una doble protect en este escenario. Vamos a entrar con Groudon. Voy a arriesgar un poco. Si es cierto, podría tirar Moody Water. Pero ahora mismo estamos en un punto de la partida en el cual estamos un poco por detrás. Chavales. Vale. Ha atacado con los dos. Esto es malo. Porque puede caer el Groudon. Esto es muy malo. Efectivamente. Vale. La realidad es la siguiente. Nosotros ahora mismo... Estamos bastante mal en la partida. Pero Zapdos sin Zimimikyu puede ganar esto. Zapdos sin Zimimikyu puede ganar esto. ¿Fakeout Thunderbolt mata a Kindra? ¿Fakeout Thunderbolt mata a Kindra? Pero creo que hay que leer. Una vez más. Vamos a leer, chavales. Vamos a hacer esta jugada. Vale, no hay ningún cambio por su parte. Vamos a ver cómo lo juega el turno. Hay Protect por parte de Zacian. Hay Protect por ambas partes. Vale. Aquí está la partida realmente. Yo creo que aquí está la partida. Sin lugar a duda. Y es leer si él tira Moody Water y pone a Politoad. O tira Begemoth Blade. Vamos a confiar. Vamos a confiar en que cambia Zacian. Bien. Bien. Ha leído el cambio a Inci. Vamos a confiar que nuestro Mimikyu se comporta. Se comporta. Se comporta, señores, señores. Y nuestro Zapdos también se comporta después de ese drop. Perfecto. Estamos en la partida ahora mismo. Estamos en la partida. El Zapdos puede llegar a ganar esta partida. Zapdos puede llegar a ganar esta partida después de habernos quitado al... Al Kindra. A ver con quien entra. Probablemente sea ese Riyabun. Entra Zacian. Entra Zacian. Señoras y señores. ¿Sabe que tengo Shadow Sneak? Y sabe que tengo Destiny Bond. El Zapdos va a pegar. Vamos a ver. Cosa es leer si protege o no el Politoat. O lo cambia. Creo que vamos a tirar Rust. Y vamos a leer... Y tirar Destiny Bond. Vale. Vamos a ver si Zapdos lo aguanta. Zapdos lo aguanta. Si nos ha pegado al Mimikyu, ¿podemos ganar la partida? ¿Puede ser que haya hecho el Focus al Zapdos también? No. Tiró Sacred Sword al Mimikyu. Tiró Sacred Sword al Mimikyu. Ojo, porque la cosa está tensa. ¿Cómo gestionamos este turno? Y A-Hu respuestas. Vamos a tirar Thunderbolt al Zacian. Y vamos a tirar Shadow Sneak al Politoat. Nos tira Helping Hand. Esto probablemente vaya Zapdos. Ojalá sea con Sacred Sword. El Thunderbolt nos falla. Wild Charge. Esto va a ser kill. Wild Charge. Se activa Static. No nos ayuda para nada. No nos ayuda para nada Static. Recordadmos que estamos en TR. Pero Incinerar puede carrilear esto. Incinerar puede carrilear esto. Hay que ver cuántos turnos quedan de... De Rain. Porque si queda un turno de Rain, Incinerar todavía puede ganar. Creo que queda un turno. Creo que queda un turno. Si queda un turno tiramos Shadow Sneak y Flair Blitz. Quedan dos turnos de Rain. Y dos de Terra. Creo que tenemos jugada ahora mismo. Y creo que nuestra jugada es Fake Out, Al Riyah y Destiny Bond. Es un 50 esto. Es un 50. Vale. Se paraliza. Está tenso el asunto. Está muy tenso el asunto. Vamos a tirar Parting Shot. Y vamos a tirar TR. Sé que estoy en TR. Pero no puedo tirar ahora mismo Flair Blitz Shadow Sneak. Si él mata al Mimikyu... Si él mata al Mimikyu con Grass y Glide... El Riyah... El Riyah cae. El Riyah cae. El Riyah cae. Perfecto. Perfecto. Por eso no he tirado Shadow Sneak. Porque mi Mimikyu es más rápido en TR. Parting Shot. Si me tira Sacred Sword me va a tirar la valla. Perfecto. Esa es. Y ahora se acaba el Rain. Si yo hubiera tirado Shadow Sneak... No hubiera caído el Riyah Boom. Por eso tira el TR. Porque soy el último en pegar. Por lo tanto el Destiny Bone sigue activo. Vamos a ver si matamos. Cuidado que el Zacian puede estar muy gordo. Señores, señores. Está el ambiente ahora mismo muy tenso. Y yo no puedo tirar de Timer. Vamos a ver. Vaya partida para YouTube. Estará tirando de Timer. Lo cual me parece... La mejor idea. Si quiere ganar la partida de Ladder. Tira Protect. Nosotros le vamos a dar a Flair Leeds rapidísimamente. Creo que por PS aún así ganaría yo ahora mismo. Vamos a ver si Incinerar se comporta. Vamos a ver si Incinerar se comporta. Vamos, gato. Gana ese perrito. Perrito no tiene que hacer wow en esta partida. Hay que hacer miau. Dale. Vamos. Se paraliza. No sé si buscaba la W Protect, pero puede ser. Vamos a ver si nuestro Incinerar acaba con su Zacian. Y acaba con Zacian. Por lo tanto, la parálisis no importó para nada. A no ser que hubiera Sacred Sword crítico. Así que vaya partida de infarto que tenemos en este primer vídeo que subimos al canal de YouTube. Nada. Barbarie. Inci o Barbarie. Ese es el título. Señoras y señores. Espero que se haya gustado el primer vídeo en nuestro retorno al canal de YouTube. Espero que sea activo. Lo he dicho. Dejad en los comentarios cuánto tiempo queréis que me va a durar la actividad en YouTube. Espero que sea duradera. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Podéis dar un like. Os podéis suscribir al canal. Y activar la campanita para que recibáis notificaciones de los vídeos. Así que nada. Os recuerdo que hago contenido en Twitch. Y ahí es donde paso la mayoría de tiempo. Así que me podéis seguir y ver por ahí. Y este equipo lo podéis tener si sois suscriptores del canal de Twitch. Así que nada. Espero que os haya molado el vídeo. Y nos veremos mañana. Chao, chao. Ya no sé ni cómo detener la grabación. Vale.